Cambiamos radicalmente de tema y en Honduras existe alerta sanitaria máxima. Esto debido a que el gusano barrenador ya está a unos 20 kilómetros de la frontera entre Honduras y Nicaragua. La mosca del gusano barrenador está haciendo estragos en el lato ganadero de Nicaragua. Y lo más preocupante es que ya hay casos de este parásito a 20 kilómetros de la frontera entre Honduras con este hermano país. En verdad nos preocupa porque teníamos fe, se puede decir, que Nicaragua podía contener la enfermedad. Porque pues por la cantidad de gatos ganaderos de ellos han puesto, tenemos conocimiento que han puesto todo un esfuerzo. Pero la enfermedad ha seguido avanzando. Y el último reporte que teníamos la semana pasada es que ya estamos a 20 kilómetros de la frontera con Nicaragua. Así es que la enfermedad avanza. El director ejecutivo de la Federación Nacional de Agricultores y Ganaderos de Honduras les pide a sus agremiados estar alerta e identificar la mosca del gusano barrenador. Ya que esta es más grande de lo común y de cabeza roja. Aquí es un llamado pues a la población, verdad, para que nos ayude en lo que respecta a la identificación o al reporte de este tipo de mosca que es bien característico. No es una mosca común, es una mosca grande, es una mosca de color verde, su cabeza es roja y eso pues nos da facilidad para poder identificarla. Esa es lo que pues llamado a la población, verdad, porque esto lógicamente afecta a todos los animales de sangre caliente, tanto animales domésticos, mascotas, como también a la población, verdad. Esto es un problema también que tiene que ver con el ser humano. Ante este problema, las autoridades del Servicio Nacional de Sanidad Animal a partir de este día fumigarán todos los vehículos que ingresen a nuestro país procedente de Nicaragua y así minimizar el riesgo del ingreso de esta mosca. Como es la aspersión y atomización de todos los vehículos que entren o que vengan desde Nicaragua para también así tratar por esa vía de minimizar el riesgo de que pueda entrar esta enfermedad del país. También el 16, próximo lunes, creo 16 de septiembre, en Choluteca, junto a autoridades de Loírsa y otros cooperantes, se va a hacer un simulacro para tratar de entrenar y reforzar todos los conocimientos del equipo técnico de la SAC Senasa para poder enfrentar con mayor éxito esta problemática del gusano barrenador del ganado. Una mosca puede poner hasta 500 huevos y no solo afecta al ganado, sino que también a animales silvestres y domésticos, así como a los seres humanos. En Costa Rica, el gusano barrenador ya le provocó la muerte a dos personas. En cámara, Walter Pérez, les informó Luis Durón.